Quiero destacar nuevamente este año el trabajo realizado por el gran equipo de salud, público y privado. Han sido y siguen siendo los héroes de esta pandemia, como así también el trabajo de cada uno de los empleados municipales. Hemos aprendido a convivir con el virus. Eso implica que debemos continuar respetando las pautas de convivencia para transitar en este mundo que ya no será igual. Agradezco una vez más a la comunidad y a los vecinos y quiero hacer hincapié en esta fortaleza que tenemos como sociedad en los momentos de crisis, que es la solidaridad, el compromiso desde acciones empáticas. Tenemos la certeza que debemos construir juntos el mortero en el que deseamos vivir los próximos años para las futuras generaciones. Para ello, es imprescindible erradicar de nuestra agenda el cortoplacismo y darle lugar a la planificación y sustentabilidad, independientemente de lo que dure un periodo de gobierno. Entendemos al Consejo Deliberante como el ámbito propicio donde se pueden y deben expresar las distintas voces de nuestra sociedad, buscando el logro del bien común y el mayor beneficio para la ciudadanía. A través de los concejales, el Consejo Deliberante lleva adelante la tarea legislativa y el control de los actos del gobierno del Departamento Ejecutivo Municipal, desarrollando un trabajo dinámico y serio en las distintas comisiones, en busca de los mejores proyectos y ordenanzas, con ideas innovadoras, participación genuina, basándose en el diálogo, el conocimiento y la permanente capacitación. La relación entre la política y los vecinos ha cambiado. La globalización comunicacional hoy ha democratizado la capacidad que tiene cada uno de hacerse escuchar. Cada persona que interactúa con el mundo digital tiene su propia audiencia, al tiempo que se nivela la relación con su gobernante, de quien requiere y exige una mejor escucha. En este sentido, creo que poner en práctica una mejor escucha se puede lograr, entre otras cosas, descentralizando nuestra actividad, acercándonos más, invitando a los vecinos a involucrarse. Debemos aceptar que construir una percepción positiva de lo que hacemos es exclusivamente responsabilidad nuestra. Ahora, los invito, concejales, que gestionemos los legislativos desde otro lugar, uno más próximo y empático. Para ello garantizo responsabilidad, eficiencia, honestidad y compromiso en la gestión. En estos días se habló mucho de responsabilidad, de oportunismo, de gestión, y es saludable que se discuta sobre esto, pero los invito a que ampliemos nuestra mirada y repensemos cada uno de quienes conformamos nuestra comunidad. Repensemos el rol que tenemos y de qué manera estamos aportando cada uno a que las cosas estén mejor. Es un sano ejercicio de superación que cada uno de nosotros, que cada organización se tome su tiempo y reflexionemos si lo que estamos haciendo es verdaderamente lo mejor que podemos hacer. Sin abandonar en nada las condiciones, las convicciones políticas de cada uno, comencemos hoy, ahora, a construir un nuevo modelo de relación política, más tolerante, más constructiva, con mayor respeto hacia el que piensa diferente y teniendo al vecino y su bienestar como el destinatario de todas nuestras acciones.